Capítulo 11. Las palabras impacientes y airadas nos meten en problemas. Quítense de vosotros toda amargura. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4, 31 R.V.V. Todas las palabras descriptivas de este versículo identifican los elementos que nos meten en problemas. Ira, pasión, mal carácter, resentimiento, enojo, rencor, contienda, alboroto, gritería, contención, calumnia, charla perversa, lenguaje abusivo o blasfemo, malicia, odio, mala voluntad, o cualquier tipo de debileza. Vaya que lista. ¿Cuál de estas actitudes representa el mayor problema para usted? En mi caso personal debo decir que la ira y el mal carácter. Yo solía tener un carácter terrible, pero ya no. Sin embargo, para mí, el hábito o defecto más difícil de vencer y recibir sanidad fue ser dura y áspera. Fue una verdadera lucha para mí renunciar a él y convertirme en una persona amable. Y si el Señor pudo hacer un milagre en esa área para mí, también puede hacerlo para usted. Usted y yo no tenemos por qué ser de mal carácter o temperamento. No tenemos por qué enojarnos cada vez que algo no sale como lo esperamos. El Espíritu Santo nos capacita para ser adaptables, Romanos 12, 16. Tardos para hablar y tardos para enojarnos. Comprendan, esto, mis amados hermanos. Que cada hombre sea lento para oír, que sea un buen oyente, tardo para hablar, y tardo para sentirse ofendido y enojarse, Santiago 1, 19. Santiago nos dice que seamos rápidos para escuchar, pero tardos para hablar, para sentirnos ofendidos y enojarnos. De todo esto lo más importante, y lo más difícil, es ser tardo para hablar. Una vez que la lengua empieza de volar, otras cosas volarán con ella. Todos nos disgustamos cuando hacemos nuestros planes y luego algo los echa a perder. Cuando eso me ocurre, he aprendido a respirar profundo, tomar aire, cerrar mi boca por un minuto y asumiré control de mí misma, para luego seguir con mi vida. Digo, está bien señor, con tu ayuda puedo hacerlo. Las cosas no tienen que ser siempre como yo quiero. Según Romanos 12 me puedo adaptar. Puedo cambiar mis planes. De todos modos, ya han sido cambiados entonces, ahora nado con la corriente. Vaya con la corriente. Nadar con la corriente tiene para mí un doble significado a causa de un incidente que ocurría con mucha frecuencia cuando mis hijos estaban muy pequeños. Me parecía que cada vez que nos sentábamos a comer, alguien derramaba un vaso de leche. Cuando eso sucedía, eh. Diablo utilizaba eh. Incidente para que me disgustara. De inmediato me encolerizaba. No puedo creerlo. Mira lo que hiciste. Pasé toda la tarde preparando esta comida para que tú la arruinaras. Pero no era mi familia quien me arruinaba cada comida. Era otra persona. Satanás. Yo creía que el problema era la leche derramada, pero en realidad eh. Problema estaba en mí. Por esos días teníamos grandes comidas con muchos platos y utensilios sobre la mesa. Cuando la leche se regaba, invariablemente comenzaba a correr debajo de los platos y los cubiertos, y se esparcía por toda la mesa. De hecho pensaba que eh. Diablo quería volverme loca. Ahora pienso que tal vez Dios permite ciertas cosas, por lo menos en mi vida, para ayudarme a crucificar ese espíritu de impaciencia que hay en mí. Me importaba tanto que la leche se regara por eh. Trabajo dispendioso de limpieza, primero de la mesa y luego de. Piso. Como mis chicos estaban pequeños, la rutina de la leche derramada parecía repetirse varias veces a la semana. Alguno de ellos regaba algo, y yo ya sabía lo que venía. Un arrebato de histeria. Un arrebato de cólera, ponerme en cuatro manos, gatear bajo la mesa con los chicos encima de mí, y entonces, yo era cualquier cosa menos una ama de casa feliz. De hecho estaba tan enojada que casi explotaba. ¿Sabe que cuando estamos atrapados en una situación así, inmodificable, hagamos lo que hagamos, es cuando necesitamos aprender a aceptarla con alegría? Aceptación con alegría. Esa es una frasecita corta y útil que yo he aprendido. El Señor me ha enseñado a decir en tales situaciones. Bueno, ha ocurrido otra vez y sólo Dios puede cambiarla. Y si él no lo hace entonces mejor la acepto con alegría. Pero yo no sabía cómo hacerlo cuando tenía que recoger la leche derramada debajo de la mesa. Todo lo contrario, me metía allí bajo un ataque de histeria y actuando como una adolescente malcriada. Durante una de estas escenas el Espíritu Santo me habló justamente allí debajo de la mesa, diciendo. ¿Sabes, oíce toda la histeria de este mundo no logrará que esa leche derramada siga a la ruta de regreso desde el piso, por las patas de la mesa hasta la superficie, y que luego vuelva al vaso? En otras palabras me dijo que el berrinche que yo estaba haciendo no cambiaría la situación en que me encontraba. Esa es una de las lecciones que quiero compartir con usted en este capítulo. No importa que tan furioso esté, o que tanto se enoje, no importa su impaciencia, o el arrebato de cólera, o la pataleta que haga, nada de esto revertirá o cambiará su mala situación. Si usted está atrapado en un trancón, puede encoderizarse y desesperarse durante una hora, pero eso no agilizará la llegada a su destino ni un segundo siquiera. Pero si es posible que le produzca un dolor de cabeza, tortícolis, dolor de espalda, úlcera, alergia, y finalmente un ataque de nervios, sino un síncope cardíaco. ¿Vale la pena? Así que el señor me dijo esa noche debajo de la mesa. Sabes, o hice, deberías aprender a nadar con la corriente. Si la leche resbala por las patas de la mesa, déjala correr y no pierdas tu paz. Fue entonces cuando aprendí a ir con la corriente. Palabras mucho más agradables salen de mi boca cuando voy con la corriente, en vez de ir contra ella. Sea adaptable. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, petulantes, altivos, excluyentes, sino adáptense, a la gente y a las cosas, y sean humildes. No se sobreestimen ni sean sabios en su propia opinión, Romanos 12, 16. Según el apóstol Pablo, podemos aprender a ser adaptables, y moldeables. Desde luego eso no significa que no existan ciertas cosas que debemos resistir o cambiar. Ni que debemos permitir que el mundo y el diablo pasen sobre nosotros. Pero cada día enfrentamos unos cuantos asuntos menores que roban nuestra paz, circunstancias acerca de las cuales no podemos hacer absolutamente nada. Debemos aprender a manejar esas pequeñas irritaciones y disgustos, calmamos y evitar la histeria cada vez que el asunto más pequeñito marche mal. Tal como lo vimos en Efesios 4, 31, Pablo hace una lista de las actitudes que nos meten en problemas como el mal carácter, el resentimiento, el enojo, las disputas, la gritería y la contienda. Creo que cada una de ellas tiene una raíz común y un remedio. Creo que la raíz o causa común es el orgullo, el egoísmo, enfocarnos en nosotros mismos. En otras palabras, estas cosas surgen porque queremos lo nuestro, cuando y donde lo deseamos. Como Pablo lo señala en Romanos 12, 16, tenemos de nosotros mismos una opinión tan inflada que nos creemos con el derecho a que todo se haga y ocurra a nuestro gusto y manera. Por eso es que nos enojamos tanto cuando las cosas no se hacen como queremos o esperamos. El enojo genera palabras eracundas, y generalmente terminamos hiriendo a los demás. ¿De dónde viene la entienda? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros delites. Santiago 4, 1, 3 Rvr. Admitámoslo. Tenemos un tremendo problema con el egoísmo, ¿no es verdad? Llamo la atención hacia él porque yo era tan culpable del mismo y la más necesitada de este mensaje. No sé si usted será como yo, pero me carne, es decir, mi naturaleza humana, se deleita en él. Ella siempre quiere las cosas a su manera. Pero yo no puedo permitirle que se salga con la suya. Y esa negación causa conflictos. ¿Sabe usted por cuáles dos razones principales discute la gente? Primero, para probar que tienen razón, porque todos queremos tenerla. Y segundo, para que todo se haga a su manera, porque queremos que todo se haga como lo deseamos. Necesitamos aprender que Dios es el único que puede hacer que nuestros asuntos marchen bien. Cuando eso no ocurre necesitamos calmarnos y ejercitar un poquito de humildad, conscientes de que las cosas pequeñas por las cuales armamos tanto alboroto no hacen, finalmente, mucha diferencia en la vida. Lo importante es la unción de Dios, y lo único que mantiene esa unción es nuestra disposición a vivir juntos en paz y armonía. Si queremos la unción de Dios debemos vivir juntos en paz y armonía con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El amor no es egoísta. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, 1 Corintios 13, 4, 5 rvr. La solución al problema de las discusiones y las contiendas es el amor. Debemos aprender a amar la paz y la armonía, y a amarnos con todo nuestro ser. Debemos amarlas tanto que prefiramos tenerlas aunque no nos den la razón o no se haga todo como queremos. Esto es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, 31. Cada día muero. Morir al ego es algo que usted y yo tendremos que hacer diariamente, si hemos de conservar la paz y la armonía. Recuerdo una discusión que mi esposo Dave y yo tuvimos hace pocos años sobre las líneas de colores que debíamos pintar en una vano camioneta que tenemos. ¿Ameritaba una guerra de seis meses o seis años con mi esposo, complacer mi deseo sobre el color de las líneas de nuestro vehículo? No estaré pegada a la ventana todo el día mirándolas, y aun si lo estuviera, pronto las cubriría el polvo y ni yo ni otra persona podríamos ver su color. ¿Por qué comenzamos guerras por cosas pequeñas e insignificantes? Por dos razones. Porque queremos tener la razón, y que se haga siempre nuestra voluntad, lo cual es egoísmo. ¿Cuál es la solución al problema del egoísmo? El amor que se interesa más por las opiniones y los deseos de los demás, que por los nuestros. En este estudio el Señor nos pide a usted y a mí, que mediante el poder del Espíritu Santo hagamos algunas elecciones. Debemos escoger avanzar hacia un nivel más alto, renunciar a que todo sea conforme a nuestra voluntad siempre, y recordar que todo lo que haya en el corazón finalmente encontrará salida por la boca, Mateo 12, 34. La paz tiene un precio, pero si estamos dispuestos a pagarlo las recompensas valen la pena. Sigan la paz. Después de todo, el reino de Dios no es cuestión de, obtener la, comida o bebida, que a uno le gusta, sino de justicia, ese estado que hace a una persona aceptable ante Dios, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quien sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y es aceptado por él, y aprobado por los hombres. Así que definitivamente busquemos con ahínco la armonía y la mutua edificación, y desarrollo, entre nosotros, Romanos 14, 17, 19. La versión reina valera revisada dice en el versículo 19. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Creo que una de las cosas que el Señor nos revela en este pasaje es la necesidad vital de caminar en paz. Según Efesios 6, 15, la paz hace parte de la armadura de Dios que debemos vestir. Dios ha bendecido nuestro ministerio porque desde el comienzo se basó en ciertos principios que él nos reveló y prescribió. Cuando Jesús envió sus discípulos de dos en dos, les instruyó que fueran a cada ciudad y buscaran una casa apropiada para morar, diciéndole a la gente de la casa, paz sea a vosotros. Agregó que si eran aceptados permanecieran en la casa y ministraran, pero si eran rechazados salieran y sacudieran aún el polvo de sus pies, Mateo 10, 11, 15. Me preguntaba por qué Jesús dijo tal cosa. Y el Señor me reveló que si los discípulos permanecían en una casa o ciudad que estaba en contienda, no podrían hacer un verdadero trabajo en ella. ¿Sabe por qué? Porque la contienda aflige o entristece al Espíritu Santo. Cuando la paz se va, el Espíritu Santo se va con ella, y él es quien en realidad hace el verdadero trabajo ministerial. Cuando usted visualiza a Jesús ministrando, ¿cómo lo ve? No con la actitud apurada que frecuentemente nosotros mantenemos. ¿No lo imagina ministrando en calma, tranquilidad y paz? En un tiempo de Pascua o Semana Santa vi la película Jesús de Nazaret, y lo que más me conmovió fue su manera de responder a las personas con quienes trataba. Algunas de ellas reaccionaban violentamente contra él, maldiciéndolo y aún arrojándole objetos. Pero sin importar cómo lo trataran, jamás perdió la calma, se disgustó o respondió de mala manera. Pensé en el buen trabajo de los productores de la filmación pintando y mostrando la paz interior y la estabilidad que nuestro Señor conservó a pesar de las circunstancias externas que lo rodeaban. Ese es un rasgo o una característica que usted y yo debemos desarrollar. Debido a que somos embajadores de Cristo necesitamos parecernos más a Él, ser más como nuestro Maestro. Si queremos hacer algo por nuestro Salvador y Señor, necesitamos desarrollar hambre y sed por su paz, porque esta es un área en la cual Satanás está robando a los hijos de Dios. Si tenemos un espíritu apacible, nuestra boca será apacible también. Cuide su lengua. Es cierto que se debe dar consejo y guía moral, pero tan importante como lo que usted dice, es a quien se lo dice y como lo dice, 1 Timoteo 1, 8. El mensaje, los gestos, el tono de la voz, las expresiones faciales, todo esto conforma un mensaje, tanto como las palabras. Es posible pronunciar las palabras correctas y aún así transmitir un mensaje diferente. En los primeros días de mi matrimonio, cuando mi esposo me pedía hacer algo que yo no quería, le respondía, sí, cariño. Pero lo decía en un tono tan sarcástico que él ya sabía lo que quería decir. No le estaba diciendo, sí, mi amor. Tú eres un esposo tan maravilloso que aunque no deseo hacer lo que me pides, lo haré porque te amo. En cambio mi respuesta quería decir, sí, cariño, haré lo que me pides, pero sólo porque tengo que hacerlo. Las palabras decían sí, pero el tono de voz y la expresión facial transmitían un mensaje diferente. Dos clases de ira. Porque la ira del hombre no promueve la justicia de Dios, que él desea y demanda. Así que desechen toda inmundicia y la maldad desenfrenada, y con un espíritu de humildad, mansedumbre y modestia, reciban y denle la bienvenida a la palabra, la cual, implantada y arraigada, en sus corazones, contiene el poder para salvar sus almas, Santiago 1, 20, 21. En este pasaje Santiago nos dice que la ira del hombre no promueve la justicia de Dios, lo cual es cierto. Por eso es que debemos controlar nuestra ira y otras emociones peligrosas. Pero existe una ira justa. Creo que hay momentos cuando es correcto enojarse y demostrar ira. Por ejemplo, Jesús se enojó y limpió el templo porque la gente estaba profanando la casa de Dios comprando y vendiendo en ella, Luan 2, 13, 17, sin un interés genuino por la gente. Entró a ese lugar derribando mesas, echando animales de su presencia. Látigo en mano reprendiendo lo que ocurría allí dentro, y no creo que hablaba en voz baja cuando lo hizo. Estaba enojado, y con toda la razón. Su ira era justa. Nosotros también tenemos el derecho de enojarnos como Jesús. Dios nos dotó de emociones, y la ira es una de ellas. Sin la ira no podríamos discernir cuando alguien está abusando de nosotros. Si yo predicara que nunca debemos enojarnos estaría proclamando un imposible. Emociones como la ira y el enojo deben someterse al fruto espiritual del autocontrol. Esa diferencia se debe decidir por lo que la Biblia llama la ley de clemencia. La ley de clemencia. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua, Proverbios 31, 26. Uno de los problemas más grandes que afectaron mi aprendizaje de autocontrol sobre mi ira y mis palabras fue que durante los primeros años de mi vida había sido maltratada y abusada. Como resultado me convertí en una mujer dura y áspera. Había determinado que nadie más me heriría otra vez, y esa actitud influenció mis palabras y mi forma de hablar. Aunque procuraba decirle cosas correctas y agradables a los demás, cuando esas palabras pasaban por mi alma y se impregnaban de la dureza y amargura que estaban escondidas en ella, salían de mi boca ásperas y duras. No importa que tan recto sea su corazón delante del Señor, si tiene orgullo, enojo, o resentimiento en su espíritu, usted no podrá abrir su boca sin expresar esas emociones y rasgos negativos. ¿Por qué ocurre tal cosa? Jesús lo dijo. Porque de la abundancia del corazón, y del espíritu, habla la boca, Mateo 12, 34. Así, pues, el Señor tenía que hacer una obra en mí. La amabilidad llegó a ser un asunto crucial en mi vida. Parte de lo que el Señor me reveló en su palabra sobre este tema es Proverbios 31, el capítulo que habla de la mujer virtuosa. Allí el escritor dice que en su lengua está la ley de la clemencia. Cuando leí este versículo pensé, oh, Señor, yo tenje cualquier cosa en mi boca menos la ley de la clemencia. Me parecía que había tal dureza en mi interior que dondequiera abría mi boca, salía de ella un martillo. Quizá usted se identifique con esta situación. Tal vez, como yo, ha sufrido maltrato y abuso y está lleno o llena de odio, resentimiento, desconfianza, ira y hostilidad. En lugar de amabilidad y clemencia sólo hay en usted acritud y dureza. En lugar de vivir por la ley de la clemencia, vive por la ley de la selva. El yugo de la bondad y la amabilidad. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, frescura, recreación y bendecida calma, para sus almas. Porque mi yugo es sano, útil, bueno, no duro o áspero, ni cortante ni opresor, sino cómodo, confortable, grato y agradable, y mi carga es liviana y fácil de llevar, Mateo 11, 29, 30. Antes de que el señor obrara en mi boca, mi forma de ser era terrible. Ni siquiera podía decirle a mis chicos que sacaran la basura sin sonar como un sargento instructor. ¿Quién quiere vivir con una persona así? Y yo no quería ser así, siempre tan impaciente e irritable. ¿Es usted así? Si la respuesta es afirmativa puedo decirle que se está volviendo la persona más infeliz. No le digo esto para arrojar sobre usted condenación, sino un poco de luz sobre las causas y las raíces de muchos de nuestros peores problemas. Nuestro problema más grande está justamente debajo de nuestra nariz, en nuestra boca. Como ya lo vimos, Santiago nos dice que ningún hombre puede tomar la lengua. Pero si hay algo que podemos hacer al respecto. Entregársela a Dios pidiéndole que su espíritu tome control de ella y la someta a su voluntad y a sus propósitos. Esto es algo de lo que Jesús habló cuando nos invitó a tomar su yugo sobre nosotros. Sea amable. Pero firme. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, venina, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, Santiago 3, 17 R.V.R. Sentada en mi hogar con la concordancia de Strong en mis manos mirando las palabras manso, suave y apacible, recuerdo que dije, Señor, tienes que ayudarme. Pensé que jamás podría tener esas cualidades. Finalmente el Señor escuchó mi oración y comenzó a obrar en mí en cuanto a la mansedumbre, la suavidad y la apacibilidad. El único problema era que, como muchos otros en el cuerpo de Cristo, era tan extremista que no podía lograr un adecuado punto intermedio. Cuando veía que estaba desbalanceada en un área pensaba que debía ir al otro extremo. Me ajustaba y adaptaba demasiado. Llegué a ser tan mansa, amable y paciente que no ejercía ninguna disciplina sobre mi hijo menor, quien nació cuando mis otros hijos estaban grandes. También estaba fuera de borda en mi relación con los demás. Permitía que las cosas se salieran de control en mi matrimonio, en mi hogar y en mi ministerio. El problema era que al ser tan acomodadiza y comprensiva, me volvía ineficaz tratando con personas y situaciones que requerían una mano firme. Me decía después de cada encuentro. O hice, tú has llegado lejos. Manejaste muy bien esa situación. Fuiste tan dulce. Pensar que era muy dulce me hacía sentir bien, especialmente tratando a mi hijo. El problema era que él no estaba cambiando, al menos para bien. De hecho estaba empeorando. Finalmente me enojé y se lo dije. Le advertí. Mira, no hagas eso otra vez. Y no lo volvió a hacer. Siempre busque el equilibrio para ejercer firmeza en el amor y para adoptar una actitud moderada. Ahora bien, mi nene es precioso para mí, pero llegan momentos cuando debo decirle de una manera fuerte. Es suficiente. Te amo, pero no te permito este tipo de actitud o comportamiento. De mis experiencias aprendí que tan malo es un extremo como el otro. De todo esto lo que debemos aprender es equilibrio. De un lado no debemos ser duros ni ásperos. Y del otro no podemos ser excesivamente débiles o blandos. No debemos ser impacientes o irritables, salimos de casillas o perder el control de nuestras emociones. De otro lado no debemos ser tan suaves y moderados ni convertimos en limpia pies, o en postes de flagelación para todos los que se aprovecharían de nosotros si les damos la oportunidad. Llega el tiempo de ser pacientes y sufridos, pero también el de ser firmes y decididos. Tiempo de ser agradable y tiempo para demostrar justa indignación. Es cuestión de ser sabios y saber cuándo mostrar lo uno o lo otro. Sembrando en paz por quienes están en paz. Y la cosecha de justicia, de conformidad con la voluntad de Dios en palabras y hechos, es, el fruto de la semilla, sembrada en paz por quienes obran y hacen la paz, en sí mismos y en otros, esa paz que significa concordia, acuerdo y armonía entre los individuos, imperturbables, con paz mental, libres de temores, agitación de pasiones y conflictos morales. Santiago 3. 18. Este es un pasaje bíblico sumamente importante. ¿Sabe por qué Satanás procura con tanto ahínco disgustarnos antes de ir a la iglesia? ¿Y por qué hace todo lo que puede para que el predicador esté disgustado antes de pasar al púlpito? Porque no quiere que nos reunamos con una actitud de paz. ¿Sabe que si hay agitación en nuestro interior las palabras que oímos rebotarán en nosotros? No se arraigarán. Nuestras palabras, pues, deben llevar vida y no confusión. Este versículo dice que la cosecha de justicia es el fruto de la semilla sembrada en paz por quienes obran y procuran la paz en sí mismos y en otros. Con razón el Señor me dijo que no tratara de sembrar paz en la vida de otros sin desechar la contienda en mi propia vida. Se ha preguntado por qué escucha un mensaje predicado por diferentes personas en diversas ocasiones sin producirle ningún beneficio, y cuando repentinamente lo escucha otra vez tiene un tremendo efecto sobre usted. Es por la unción que hay en el mensaje predicado por alguien que siembra la semilla mientras vive en paz, alguien que no alberga contienda en su vida. Eso no quiere decir que el predicador sea perfecto. Quiere decir que para que la palabra de Dios se arraigue debe ser sembrada en un terreno de paz, por alguien que camina en paz. Por eso, si usted desea o pretende trabajar para el Señor, tiene que eliminar de su vida la contienda. Así de sencillo. Y tenemos una opción. Escogeos hoy a quien sirváis, Josué 24, 15 RVR. Aunque es el diablo quien procura y hace todo lo posible para que nos enojemos, en realidad no es él quien nos obliga a hacerlo. Nos enojamos porque decidimos que así sea. La elección siempre es nuestra. ¿Sabe que la forma como usted y yo reaccionamos en cada situación es una elección? Cada uno de nosotros tiene sus propias actitudes. Y las actitudes producen reacciones ante las situaciones. Todo el día y todos los días reaccionamos ante diferentes situaciones. Pero no siempre lo hacemos de la misma manera. ¿Por qué dos personas que se ven atrapadas en la misma congestión vehicular reaccionan de maneras diferentes? Sus diversas actitudes las llevan a decidir de manera diferente. Por eso es que a veces cuando le decimos algo a dos personas distintas, una se ofende y enoja, mientras que la otra nos molesta para nada. Tengo una personalidad franca y sincera. Eso a algunos les gusta y a otros no. Quizá una persona piense que es maravilloso lo que he dicho, mientras la otra piensa que es terrible. ¿Por qué? Tal vez porque una es insegura y la otra no. De la misma manera usted y yo tenemos la opción de escoger o elegir cómo reaccionaremos ante las diferentes situaciones de la vida. Ah, oice, eso no puede ser tan sencillo como hacer una simple elección. Seguramente se da cuenta que, tal como usted lo dice, las personas son diferentes y por lo tanto tienen distintas maneras de percibir, experimentar y relacionarse con las circunstancias y la influencia externa. Sí, yo sé que cada uno de nosotros tiene un carácter y una conformación psicológica diferente, y que cada uno de nosotros ha sido expuesto a diversas experiencias en la vida, las cuales nos han formado y moldeado de manera disimil. Sé que en nosotros hay heridas y otro tipo de lesiones de orden mental, emocional y espiritual, y que no hay nadie que sea exactamente igual a otro. Pero la verdad es que, a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionaremos ante las circunstancias y situaciones externas. Nuestras lesiones y heridas pasadas nos hacen reaccionar negativamente, pero podemos superar y cambiar esas respuestas negativas aprendiendo la palabra de Dios y escogiendo actuar de acuerdo con ella, en lugar de reaccionar ante las circunstancias. Dios nos ha creado con libre albedrío, con una voluntad libre, con la capacidad y la libertad de tomar nuestras propias decisiones en la vida. Creo que la palabra que Él está compartiendo con nosotros en este momento es la misma que le dijo a los hijos de Israel en los días de Osué. Escogeos ahí a quien sirvéis, Josué 24, 15 RVR. En otras palabras, crezcan.